No encuentro la manera Quisiera de decirte que me gustas, que me encantas y que quiero estar contigo Quisiera que dijeras que has cambiado de opinión y que tú también piensas lo mismo Que dijeras que te hago tanta falta como tú me haces a mí Porque tú me gustas y yo te quiero a ti La que me da consejos de que siempre esté feliz Y que no me pase nada mientras estés junto a mí Y porque eres tú la que yo había soñado La que me hace reír cuando estoy decepcionado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y me he enamorado más de mil veces Y todas han sido de ti Que dijeras que te hago tanta falta como tú me haces a mí Porque tú me gustas y yo te quiero a ti La que me da consejos de que siempre esté feliz Y que no me pase nada mientras estés junto a mí Y porque eres tú la que yo había soñado La que me hace reír cuando estoy decepcionado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado Y la que me hace sentir que soy muy afortunado